Ventas de bandejas para forraje verde hidropónico, producto importado, la bandeja viene con un sistema de drenaje, como pueden ver, para que toda el agua residual caiga en esos pequeños canales. Eso sirve más que todo para evitar contaminación con hongos y bacterias perjudiciales para el desarrollo del mismo forraje y para la salud del animal. Recordamos que el forraje verde hidropónico es uno de los pastos más económicos para producir, con 1,5 kg de cebada se puede producir hasta 8 kg de pasto, con un costo de producción de 10 céntimos por kilo. Claramente lo importante es tener bandejas adecuadas, que a la zona no lo son, por eso se usan productos importados que tienen un material más limpio, que no se contamina, de fácil limpieza y evita justamente la contaminación con hongos y bacterias perjudiciales de este canal, que sirve para expulsar el agua en exceso. Gracias por ver el forraje hidropónico. Gracias por ver el forraje hidropónico. 268, ambos cuentan con WhatsApp.